Hola que tal, están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links y tenemos a Primo de regreso Esta vez nos trae algunas nuevas cartas, pero lo más importante es el farmeo de las gemas como siempre Así que hoy vamos a ver varios decks que pueden aprovechar de los cambios que le han hecho Para poder tener un poco más de daño con nuevos monstruos, no nada más el Shooting Star Dragon De manera que les recuerdo que el video anterior donde muestro algunos otros decks baratos está en la descripción Vale, nos vamos primero a lo que son los farmeos automáticos, porque creo que son lo más importante Es lo bueno de este evento, que no necesitas estar siempre en el evento, nada más tienes que poner automático, automático, automático y listo Entonces creo que para eso lo mejor son los decks que invocan muchos monstruos y luego ya puedes hacer tus sexys Aquí la verdad creo que lo mejor son los decks de guerreros, el deck más barato que puedes hacer son con los Destiny Heroes ¿Por qué? Porque nada más con una sola estructura, ya tienes 3 de este, 2 de este y este te lo puedes sacar en el cambio de cartas Además que el anterior evento nos dio el buzo perritigre, que también es un monstruo que se invoca de manera especial y es guerrero Otra cosa buena de los decks guerreros es que si ponen la garra de germos vas a tener el cañón Rocket Germos El cual te permite atacar 2 veces y además hacer daño de penetración Creo que eso es lo más importante en el evento, poder atacar varias veces y también aprovechar que si el oponente pone en modo de defensa algo Poderle a todo el mundo hacer un poco más de daño Igual lo bueno de los decks guerreros es que puedes sacar algunos exys muy buenos que ya automáticamente hacen el doble de ataques Como por ejemplo, bueno este es genérico, este sí lo puedes sacar con lo que sea Pero nada más tiene 1900 y en caso de que tengas a este ya tiene 2200 pero este sí te pide dos monstruos guerreros Igual tienen de opción al campeón heroico, el único problema es que su boost de ataque nada más es temporal Entonces no es la gran cosa pero es una opción, si tienes a los demás preferirías quitar a este güey para que no lo saque la computadora Y también otro monstruo bueno en caso de tener varios guerreros es el general Subababa ya que puede aumentarse muchísimo su ataque Entonces son varias opciones muy buenas que tienen los monstruos guerreros Y también si tienen más de los exys que pueden atacar dos veces Igual no necesiten la garra de germos sino lo pueden cambiar por alguna otra carta de equipo que les aumente ataque O también si están usando precisamente este deck de héroes del destino Pueden poner cambios de máscara y poner los anquis Y aquí si se fijan en este deck tengo puro monstruo de oscuridad Y bueno, creo que el poder de guardia también va a ser muy importante para todos los decks de farmeos De los monstruos gigantes, del rey duel, de los duelos de asalto pues Así que ahí tienen dos versiones diferentes de armar este mismo deck Y si se fijan muchas veces dije guerreros, guerreros, guerreros ¿Por qué? Porque las mismas ideas la pueden aplicar en otros decks guerreros Como por ejemplo, antes había mostrado el deck de Six Samurais También pueden usarlo con el deck Onomatopeia que es meta actualmente O también un deck Galaxy Eyes Ojo, si usan el deck Galaxy Eyes De preferencia quítenle los monstruos dragones Eso quiere decir, el Galaxy Eyes puro Para que únicamente tengan los monstruos guerreros que se pueden invocar de manera especial Básicamente lo vas a dejar como este deck Entonces cualquier deck guerrero puedes aplicar esta misma lógica Y ahora sí nos vamos a lo que son los decks que pueden hacer 5 veces más el daño Empezamos con... ups, este es el mismo deck guerreros Entonces empezamos con el Shooting Star de Aragón Esta es mi versión free to play ya que no tengo las 3 estructuras Simplemente si come más estructuras vas a tener más copias del convertidor de basura Pero para los que tengan más copias del sincronizador de basura O más copias también de la afinación Esto les ayudará muchísimo a sacar en primer turno al Shooting Star Solo recuerden que con la habilidad Camino de la Estrella Fugaz Van a necesitar mínimo 8 monstruos sincronizador Los que tengan O también 8 monstruos de basura Cualquier combinación de esos dos Y también de preferencia llenen su deck con varios monstruos Que sean cantantes Para que así cuando actives el efecto del Dragón de la Estrella Fugaz Pueda atacar varias veces Ojo, casi siempre la computadora no lo va a activar ¿Por qué? Porque tiene miedo a que no salga ni uno solo y no poder atacar Entonces este deck lo recomiendo más para que tú lo juegues Y si también aseguras sí o sí sacar al monstruo Ojo, como dije este deck no está diseñado ahorita para el evento Aquí ustedes pueden cambiarle un montón de cosas Como por ejemplo Esto no nos sirve, esto no nos sirve, eso no nos sirve Entonces pueden quitar eso y meterle más monstruos Para poder hacer tu sincro nivel 8 Ejemplo, podría meterle otro guerrero de nivel Que se puede invocar de manera especial como monstruo nivel 4 Luego invoco a este güey de manera normal Y ya tengo mi sincro 8 O también meterle más cantantes Para aumentar la probabilidad del Shooting Star Vale, vámonos a el siguiente deck El deck de Resonadores Ahora ya también los monstruos de Jack Pueden hacer más daño Bueno, creo que este no puede hacer 5 Los que sí pueden hacer 5 Es el Dragón de Nova Roja Y también el Ardiente Dragón Rojo Por cierto, ahorita vi que dice roja ¿Quiere decir que sí es femenino? Vale, bueno, el punto es El deck fácilmente puede sacar a los monstruos De hecho creo que al igual que el Shooting Star Si tienes todas las cartas Vas a tener 9 cartas que te pueden hacer el combo 9 cartas que te pueden sacar En el peor de los casos a este 3500 Y en el mejor de los casos A este que va a tener mínimo 4500 Y como dije van a ser por 5 Las 9 cartas son 3 Llamadas del Resonador 3 Resonador Carmesín Y 3 de los Resonadores Rojos Los demonios que sí o sí tienen que tener Son los Rey Andarin Wildwing Y los demás demonios Pueden ser los que ustedes quieran Incluso aquí le metí un poco de guerreros No son necesarios Ese simplemente es la versión normal De Red Demon Dragon Y lo que sí es Metal de Poder del Guardián De hecho al Shooting Star También Metal de Poder del Guardián Se me olvidó Y listo Pueden cambiar las demás cartas Pueden cambiar los traicioneros Pueden cambiar estos weyes también Vale, nos vamos a el siguiente deck El deck de los TGs Igual ustedes pueden cambiarle Dependiendo de lo que ustedes tengan Pero lo mejorcito Son las serpientes Yo sé que es una UR Creo que este es de los más caritos Pero sí, lo mejor es la serpiente Junto con el Raptor Para poder empezar a hacer Tu Synchro 5 Hacer el primer Guardián de las Estrellas Y luego poder hacer otra invocación Tratar de hacer otro Synchro Nivel 5 Ya sea este wey O la otra que también es Cantante Igual, la habilidad te mete Varios monstruos En caso de que no tengas algunos Te mete el Alabarda Que haces por 5 Este también hace por 5 Y te mete también Una copia de cada uno de estos El único que sí tienes que meter Sí o sí tú Es este Igual está la habilidad De control de vuelos Para que puedan Acomodar su mano Creo que es una mejor habilidad Ya que así aseguras Convocar en primer turno Un buen monstruo Pero bueno Yo no tengo la habilidad Así que les pongo esta Que también te agrega las cartas Y por último Por el Guardián Como siempre Aquí puedes hacer un muy buen uso De estas cartas E igual El deck tiene varios niveles Podrías tratar de hacer un Exis En todo caso Si necesitas rellenar Tu extra deck Con algo Y listo Esta vez no les mostraré Un duelo Si quieren ver duelos En la descripción Encontrarán El anterior video En donde muestro también Varios decks guerreros Que pueden usar De forma automáticamente Pero bueno Esto era todo por este video Muchísimas gracias Por verlo Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Si no hay un hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau